El Botellero Su carrito es de madera, no se lo pierda casera Lo conoce todo el pueblo, porque llega donde quiera Y así se gana su vida, porque vive a su manera El Botellero llegó, para cambiar las botellas Su carrito es de madera, no se lo pierda casera Y además de las botellas, trae una gran variedad De frutas bien sabrositas, y no es por botellas Carterita que se va, Botellero Previsto para cambiar las botellas Ya viene el botellero, que conoce todo el pueblo Las botellas, dicen el frego negro Botellero, cargado de pirulín Las botellas, los niños los persiguen Los gritan, ven aquí Las botellas, cándeme esta botella Por un cucurucho de mano Las botellas, no se lo pierda casera Botellero, temprano por la mañana Las botellas, costumbre de mi país Las botellas, botellero Toma Las botellas, cándeme esta botellas La botellas, cándeme esta botellas Viene subiendo la puesta Botellero, pregonando así Las botellas, botellas grandes o pequeñas Botellero, las cambia por pirulín Las botellas, los hilositos de fruta De cucuruchos de mano Las botellas, traigame todas las botellas Botellero, traiga regada por ahí Las botellas, porque yo soy botellero Vengo pregonando yo así Ya se va el botellero, ya se va Ya se va el botellero, ya se va Aquel hombre que supo trabajar Por eso siempre lo recordará Soy un ibarito de la ciudad Ya se va el botellero, ya se va Ya se va el botellero, ya se va Aquel hombre que supo trabajar Lamentando su vida pobre Por eso siempre lo recordará Ya se va el botellero, ya se va Ya se va el botellero, ya se va Humilde y cansado Ya se va el botellero, ya se va De tanto trabajo Ya se va el botellero, ya se va Ya se va el botellero, ya se va Así